Descubre cómo las lecciones del quinto episodio de la cuarta temporada de The Voice pueden cambiar tu perspectiva sobre el poder y la responsabilidad. Este quinto episodio de la cuarta temporada subraya el peligro del abuso de poder y la corrupción. La historia continúa explorando las consecuencias de tener habilidades extraordinarias y cómo el poder puede distorsionar la moralidad y la ética de una persona. Huey comienza a pasar tiempo con sus padres, después de que su papá despierta del coma, pero pronto descubre que su padre, ahora con habilidades mejoradas, no puede controlar sus poderes y termina lastimando a otros pacientes en el hospital. Esta escena resalta la necesidad de autocontrol y disciplina. La lección es que, incluso con buenas intenciones, la falta de control puede causar daño a los seres queridos y a uno mismo. Es crucial aprender a manejar las emociones y habilidades para evitar consecuencias negativas. A lo largo del episodio, vemos múltiples interacciones entre Homelander y Ryan. En una de estas escenas, Ryan es invitado a participar en una película, algo que no le interesa. Homelander, mostrando empatía, le dice a Ryan que está bien decir que no. En otra escena, Ryan expresa su deseo de ayudar realmente a las personas, en lugar de actuar en escenas falsas. Homelander lo apoya y se muestra receptivo a la idea. Estas interacciones destacan que, para que una relación florezca, la empatía, la comprensión y la aceptación son esenciales. En estas escenas, Homelander demuestra que la empatía y la comprensión pueden fortalecer las relaciones, incluso en los contextos más difíciles. La lección aquí es que, el respeto y la aceptación genuina son fundamentales para desarrollar relaciones sólidas y significativas. En una confrontación con Homelander, Cameron es por órdenes de Homelander, después de ser culpado por filtrar un video comprometedor. Este acto de crueldad subraya la falta de integridad y ética en el uso del poder. La integridad es un valor esencial que debe ser mantenido incluso en posiciones de poder. La lección es que, el poder debe ser ejercido con honestidad y respeto hacia los demás, ya que, la falta de integridad puede llevar a la destrucción y la desconfianza. Para más análisis y lecciones inspiradoras de tus series favoritas, asegúrate de seguirme en mis redes sociales y suscribirte a mi canal. ¿Qué lección te impactó más en este episodio? Sigamos la conversación en los comentarios.